Filmaciones Ronald. Comunícate al 0416 088 8288. Filmaciones para todo tipo de eventos. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás y hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol o debajo del mar. Sin saber si te llevo o me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es 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 tiempo para viajar. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestra quinceañera! ¡Soy capitán, soy candidato! Muchísimas gracias Fueron los mejores 15 años de todo el mundo Te queremos mucho 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia ¡Gracias! ¡Gracias!